Una vez que me soñé sin tener una mujer ¿Cómo se conoce el calor de la mujer en el infierno? Se me recuerdo fantasía, malamillado En duda mi corazón, me imagino en mi corazón Me dijo que el amor es tú Se invita el solo vuelo Como hizo el solo vuelo Yo llenaba la hermosa que me dio Y el santo mío, como vio en tu piel A la triuncia de la iglesia No llegas el mundo a ti Como dijo el color Me dijo que el amor es tú ¡Jurias, me ha llegado! ¡Jurias, me ha llegado! ¡Jurias, me ha llegado! Saltó el gol